La única realidad es que hay iniciado una modificación del plan general para que este proyecto sea una realidad. Y eso es el hecho. ¿Y adelante el proyecto? Absolutamente. ¿Y de la ampliación del parque de Turia que podría vetar el centro comercial? Bueno, eso es algo que ha salido en un medio de comunicación en el que en estos momentos a uno de los municipios que afecta de lleno es Apaterna y donde nosotros no tenemos absolutamente nada. Por eso insisto, que sale la consejería diciendo no sé qué, que sale Comercio diciendo el Patshekova, pero la única realidad en estos momentos es que se ha iniciado por parte del ayuntamiento de Apaterna una modificación para que este proyecto sea realidad y en estos momentos ese expediente está en la consejería de territorio. Y esa es la realidad. Todo lo demás serán tuits, serán portadas de periódicos, será llenar horas de debate... Que no son reales. No. Gracias. Gracias.